El día de hoy la streamer Crystal Molly estuvo comentando un poco acerca del evento de QSMP. Como ya muchos saben, y en resumen, Quackity el día de ayer anunció un evento mundial de QSMP con creadores de contenido de todo el mundo. Esto para un evento que quiera ser de purgatorio, muy similar a lo que vimos en los últimos días, solo que la diferencia es que habrá más equipos y más novedades, ¿no? El punto es que muchos streamers por lo visto se han apuntado, están apuntando en el post de Quackity Studios, ¿no? Quackity, la cuenta del Quackity oficial, ¿no? Aquí está, Quackity, ¿no? Y hemos visto como muchos creadores de contenido pues están apuntando, hemos visto por ejemplo a Chris Green, hemos visto también, a ver, seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando, aquí está Chris Green, ¿no? ¿Quiénes más? También está por ahí Aldogeo, Rodecel, Chadone, Capitán Gato, mucha gente de la comunidad hispana, entre ellos Crystal Molly. Pero bueno, en este video lo que vamos a ver va a ser la respuesta en Krip, porque lo que hemos visto anteriormente ha sido comentario como tal, ¿no? Dice, Molly hablando del evento QSMP para creadores. Bueno, vamos a poner el audio porque no voy a leer lo que dijo, pues, ¿no? A ver. Pues puso una publicación como una tipo convocatoria para que se una más gente por un momento y pues no estaría mal estar un ratillo por ahí en el QSMP. Dicen. ¡Gracias! ¡Oli! Gracias por esos gritazos. ¡Oli! Te apoyamos, gracias, gracias. Quiero ser la enferma que está atrás de Roger y Selvith así. Observándolos. Pues puso una publicación. Bueno, ahí están. Dice que quiere ser la enferma que está observando a Roger y Selvith. ¿Algo como esto? Incluso se han dado el tiempo para buscar una foto que quede bien y han puesto ahí Molly, Roger y Selvith. Pues algo así. Algo como eso. Y sí, gente. Me imagino que en las próximas horas, días, habrán streamers que ya lo comenten en stream porque hemos visto puro comentario. Pero sí, este evento del QSMP Purgatorio Mundial va a llegar a mucha, pero mucha gente. Sin duda ha sido de las mejores ideas que se me pueda haber ocurrido. A mí personalmente me hubiese gustado que inviten de una vez a gente de Asia, por ejemplo de Japón, de China, ¿por qué no? Porque hemos visto que incluso hay una página web de QSMP China, o sea, una barbaridad. Pero bueno, de a pocos, bueno, de a pocos. Se está empezando con un tono mundial para ver un poquito, oye, qué tal va, ¿no? Y qué tal el recibimiento de la gente, más que nada, ¿no? Creo que eso va a ser muy importante, cómo la gente va a recibir el evento, si les va a gustar, si tal. Yo creo que les va a gustar. A ver, si ya por si les gustó el evento que hemos tenido ahora, en el Purgatorio, ¿por qué no les iba a gustar el nuevo? Y más aún con más streamers, o sea, fíjate, ahora va a ser mucho mejor. Entonces yo creo que tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Hay que comentarles de todo tipo, Molly es la representación de las Guapoduers. Güey, ojalá logre quedarse en el server, pero tengo entendido que solo es un evento muy aparte de la isla Quesadilla. Así es, es solo para un mini evento, y ya luego, bye. O sea, el evento este del Purgatorio Mundial, pues solo va a ser, pues, que no tengo ni idea de cuánto tiempo, ¿no? De eran dos semanas, o incluso menos. Y tampoco sabemos el límite de cuántas personas pueden participar en la serie, o sea, en el evento. Pero bueno, me imagino que aquí van, estarán contratando a un equipo profesional, ¿no? O sea, me imagino. O el propio Qualcity Estudios capaz se encarga de eso. Pero bueno, ya que estamos hablando de Molly, Molly es en tendencia, no sé si sea por el tema que dijo esto de aquí. Ah, también estuvo viendo fanarts de Guapoduo. Molly los fanarts de Guapoduo. A ver. Ya quiero ver todo eso. Los fanarts ardientes. Bueno, ahí está hablando de los fanarts. ¿Qué más? Listo para el QSMP. Molly dice, ya estoy hablando en inglés por si me meten al QSMP, ¿eh? Ya les digo, are you stupid. Bueno, parece que tiene muchas ganas de entrar al QSMP, Molly, ¿no? Ya estoy hablando en inglés por si me meten al QSMP, ¿eh? Ya les digo, are you stupid. Ya estoy hablando en inglés por si me meten. Bueno, ahí está, ¿no? Y luego tenemos una mención a... ¿Cómo se llama? A Selvith. No, ¿qué verga pasó? No tengo contexto. No, mamen. Selvith anda muerto. Entonces, ¿para qué entro? Aquí hice. O sea, pero definitivo. No. Definitivo. O sea, no hay como que quedó en continuación. Ya dejó la serie porque se va de vacaciones. No sabemos si es definitivo. Yo siento que no va a ser definitivo. ¿Cómo puede ser esto posible? No, no. La muerte de Selvith no es definitiva. O sea, ¿cómo es posible? Como dice. No, no, no. Para nada, ¿eh? No, no, no. Gente, no. Molly se enteró. Bueno, parece que Molly está comentando mucho de QSMP, ¿eh? A ver, ¿qué más? Twitter en cosas de que... O sea, Molly al enterarse lo que pasó. Y puras cosas tristes. O sea, cosas llorando. ¿Qué verga pasó? No tengo contexto. No, mamen. Selvith anda muerto. Entonces, ¿para qué entro? O sea, pero definitivo. Definitivo. O sea, no hay como que quedó en... Como que en continuación. Ya dejó la serie porque se va de vacaciones. Así que ahí está, amigos. Molly estaba comentando mucho de... 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 De QSMP. ¿No? Molly está sufriendo con nosotros. Molly le ha dado like a las publicaciones de... De GuapoDuo. Y... Pues ahí está. Se está metiendo... Eh... Se está metiendo a... A Lore. Molly dice que... Quiere vivir la experiencia completa... De estanear a GuapoDuo. Bueno, lo que hemos visto, ¿no? En resumen. Así que, gente. Ahí está. Molly entrará al QSMP. Vamos a ver porque... Vamos a ver si... Alcance el cupo. Pero vemos que sí, ¿no? Y... Vamos a ver a muchos más... Creadores de contenido. En la serie. Lo cual está... Espectacular. De mucho más que comentario. Me despido. No olviden suscribirse. Dejame su buen like. Y comentario. Que es completamente gratis. No cuesta absolutamente nada, amigos. ¡Gracias!